Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de informe diario en el canal de YouTube de Racing Maníacos. En el día de hoy vamos a hablar del próximo rival de la academia, defensa y justicia, y cómo llega el partido que se disputará en el cilindro mañana a las 19 horas. Sin más preámbulos, comenzamos con el video de hoy. Finalmente, Beka Cese y Racing volverán a verse las caras. Tras su paso por la academia el año pasado, Beka volvió a defensa y tuvo un año irregular, con victorias muy importantes como la recopa a Palmeiras y pasos de bastante poca brillantez. Actualmente en el torneo socio se encuentra en la séptima posición, pero siendo sinceros, a esta altura del partido, la tabla del torneo del segundo semestre solo es importante para los dos o tres equipos que aún tienen chances reales de arrebatarle el título a un River que viene a paso firme hacia la consagración. En la tabla de clasificación a las copas, defensa debe pisar el acelerador, ya que se encuentra en la decimoquinta posición, pero solo a cuatro puntos de Racing, el último ocupante de puestos de Copa Sudamericana. Otra vez la academia se encuentra con un rival directo en un partido importante, ya que la brecha entre la Sudamericana y la nada misma es de solo un punto y cualquier traspié podría dejar a Racing sin competencia internacional el año que viene. Aquí es donde la cosa se pone aún más preocupante, porque defensa viene encendido. De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro y empató uno, venciendo equipos como Talleres, Estudiantes y Argentinos, que no son poca cosa. Por su parte, Racing maneja un rendimiento irregular, habiendo perdido en el debut de Fernando Gagos frente a Rosario Central, pero demostrando a poquito ideas de juego que deben aún florecer, si bien el tiempo apremia y los resultados deben llegar ya mismo. Se viene un encuentro complicado en el cilindro. El último abismo, quedará fuera de todo, está demasiado cerca y ya no hay tiempo para cometer errores. Gago tiene la colosal tarea de tomar un equipo diezmado y casi instantáneamente impregnarle una idea de juego que genere resultados. Quedan siete partidos y cualquier resultado que no sea una victoria equivale a darle a los perseguidores de la academia una oportunidad dorada para robarle su puesto de clasificación a Sudamericana. Enfrente, un entrenador con un estilo muy definido y un equipo que conoce, además de conocernos a nosotros, que finalmente está tomando vuelo. Racing está obligado a hacerse fuerte de local y conseguir los tres puntos o la situación puede volverse irreversible. Esto es todo por el video de hoy. Te recordamos, como siempre, que podés dar like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de las novedades de la academia en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Con esto me despido, mi nombre es Felipe Clemente y como siempre, aguante la academia y hasta luego.